Escritura creativa, trueque musical, encuentros de película, residencias en la galería y el Campus Party llega al Planetario esta semana en Hidartes en Casa. ¿Le gusta la literatura? Pues los invitamos al encuentro distrital de escrituras creativas que en esta ocasión los protagonistas serán los estudiantes que participaron en los talleres distritales. Compartirán sus cuentos, novelas, poesías, novelas gráficas, crónicas, todo lo que trabajaron durante los meses pasados. Vuelve 4 por Trueque, esta es la segunda edición. En esta ocasión estará Morfonia, Danny Katak, Carlos Elliot y Salsan Groove. Estas agrupaciones mostrarán en nuestra página web Hidartes en Casa el resultado de este reto entre bandas donde los artistas hacen versiones de canciones de sus colegas. ¿Y han visto diálogos de backstage? Bueno, el Teatro Jorge Eliezer Gaitán tiene esta franja técnica para hablar de todo lo necesario para llevar a cabo un espectáculo escénico recio. En esta sesión los diálogos o la charla tendrán como tema el diseño y las técnicas de iluminación a cargo del mexicano Alejandro Carrasco Vergara. ¿Y ya conocen la sala virtual de su Cinemateca de Bogotá? Bueno, pues visítela y le cuento que la guionista Alejandra Mufat estará charlando con el productor y director audiovisual Carlos Smith sobre su película La Casa Lobo. Y la directora iraní Bani Kusnaudi estará conversando con Giuseppe Caputo sobre su película Luciérnagas. Ambas películas estarán hasta el 15 de julio en la sala virtual de la Cinemateca. Como parte del programa Resistencia. Y conéctate al Facebook Live de Miércoles de Residencias. Este es un espacio en el que conversamos con quienes participaron en el programa de residencias de la Gerencia de Artes Plásticas de Lidartes. Talleres, conversatorios, lecturas, revisiones grupales, entre otros. Luisa Villegas es nuestra invitada este próximo 8 de julio. Hablará sobre su proyecto de investigación, institución y prácticas curatoriales. Y para sus niños, hijos, sobrinos, nietos, les propongo que entren a nidos.gov.co y conozcan todas las series que tenemos. El Mundo de Jura, Natulunática, La Historia de la Luna en la Tierra y nuestro nuevo estreno esta semana, Desgranando el Tiempo. Para que conozcan al Señor Tiempo y sus amigos. Y esta semana, El Planetario será el invitado principal en el Campus Party 2020 en su versión Digital Edition. Y en ese marco sabremos cómo es trabajar en la NASA. Esto lo sabremos en Hablemos del Universo. Así que no se lo pierdan, porque hablaremos con dos colombianos que trabajan en la NASA. Vivamos el arte en la cotidianidad en idartesencasa.gov.co y las residencias, convocatorias, becas y talleres en idartes.gov.co Chao. ERA 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 Gracias por ver el video.